de 10 congresistas de la bancada de Perú Libre ha provocado una notoria modificación en la distribución de fuerzas en el Parlamento. Y es que el oficialismo pasó de tener 32 a 22 integrantes y dejó de ser la primera fuerza del Congreso. De esta manera, Fuerza Popular se convierte en la nueva bancada mayoritaria gracias a sus 24 congresistas. Mientras que el bloque magisterial formará un nuevo grupo parlamentario con 10 integrantes cuyos votos podrían ser determinantes. Si se fragmente una bancada de todas maneras va a tener una repercusión política. Podríamos decir a una primera mirada de que los votos a favor del señor Castillo no se mantendrían, podría decirse, pero sin duda alguna estamos hablando ahora ya no solamente del fraccionamiento de una bancada, sino del surgimiento de una nueva opción política. En el oficialismo, el congresista Guido Bellido indicó que la renuncia del bloque magisterial no perjudicará al gobierno, pues cree que seguirán votando igual que Perú Libre. Los votos siempre han sido distintos, o sea, la votación es en función a algo en específico, a un proyecto de ley en específico, alguna decisión específica. En cuanto al gobierno, o el respaldo, ellos van a seguir votando para dar respaldo al presidente Pedro Castillo y nosotros también, porque nosotros entendemos que el presidente Pedro Castillo ha sido elegido por la población y lo que hay que defender es esa decisión de la población. En tanto, el vocero de Perú Libre, Valdemar Serrón, tuvo una posición distinta a la de su hermano Vladimir, quien había indicado que la renuncia de los docentes no era por principios, sino por intereses propios. Perú Libre es amante de las libertades, yo también soy amante de las libertades, y en esas libertades el bloque magisterial ha decidido tener un nuevo proyecto político, y los felicito y les digo, pues, adelante, lo mejor que puede pasar al país es la democracia, y sigamos adelante. Por su parte, el renunciante congresista Alex Paredes comunicó oficialmente la decisión de sus colegas de apartarse de la bancada oficialista. La decisión de retirarnos de la bancada de Perú Libre se realiza en ejercicio de nuestro derecho democrático, el mismo que es consecuente con nuestras convicciones e irrestricto respeto al Estado Constitucional de Derecho. Manifestamos nuestro agradecimiento al partido político Perú Libre, con quienes hemos trabajado y seguiremos trabajando en todo aquello que sea a favor de todos los peruanos. La distribución de fuerzas en el Congreso podría seguir modificándose en los próximos días, debido a que existen otros nueve congresistas no agrupados que podrían incorporarse al resto de bancadas en cualquier momento.